Buenas tardes. Se le procede el uso de la voz a la ciudadana licenciada en Derecho, Ana Luisa Parrao Guzmán, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Muchas gracias, diputada. Antes que nada, buenas tardes. Ustedes ya mencionaron mi nombre, Ana Luisa Parrao Guzmán. Yo soy una mujer chetumaleña, quintanarroense, con un profundo arraigo por esta tierra que la verdad me vio nacer, me vio crecer, y en realidad mi desempeño en la administración pública del Estado ha estado tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo también, por lo que en realidad en esta entrevista me siento un poco en casa. Yo les agradezco su hospitalidad y el favor de su atención para esta entrevista. Hola, Ana. Llevo poco más de 11 años desempeñándome en la administración pública y a lo largo de mi carrera he enfrentado varios retos y me ha tocado presenciar el avance de las leyes y las normas. En realidad mi formación es principalmente en Derechos Humanos, perspectiva de género. Tengo una maestría en Derechos Humanos en realidad y actualmente estoy cursando otra maestría en Derecho Electoral. He tenido acercamiento con las materias de Derechos Humanos de las Mujeres, Derechos de la Infancia, a través de mi trabajo en el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Incluso participé en los trabajos para la investigación de la alerta de violencia de género que hoy está decretada en el Estado. También ha sido complementario para mi trabajo otro tipo de funciones que he podido desempeñar aquí en el Congreso del Estado. He sido Secretaria Técnica de Comisiones Legislativas, como la de Educación y la de Igualdad de Género también. Asimismo, me he desempeñado en áreas administrativas que tienen muchísima relación con la rendición de cuentas, la transparencia y la responsabilidad administrativa. Actualmente me desempeño como directora de estudios legislativos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. En este trabajo he podido desempeñar la función de revisión y adecuación normativa y he tenido contacto con las diferentes dependencias y entidades de la administración pública, lo que me permite no sólo poder analizar las leyes, sino poder transformarlas en estas nuevas propuestas que mejoren el acceso de la justicia a la ciudadanía, que incorporen perfiles de paz para la sociedad y en general el progreso social. Toda esta experiencia me ha brindado una base muy sólida en el conocimiento e interpretación de la legislación, por lo que me considero apta para ocupar el cargo de magistrada. Estoy convencida que mi paso por la administración pública y el compromiso que hoy refrendo con la legalidad, la igualdad de género sobre todo, así como mi constante interés por la mejora constante de la administración pública, me han preparado para asumir con responsabilidad este cargo. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz al diputado Sanen. Gracias. Buen día, don Luisa. ¿Cómo garantizaría específicamente la imparcialidad y la independencia en la resolución de los asuntos que se te presenten ante el tribunal? En realidad, garantizar la independencia y la imparcialidad tiene que ver principalmente con el fortalecimiento de la ética de las y los servidores públicos, que en efecto imparten justicia. Yo creo que esa es la base, partir de unos buenos fundamentos éticos. Para seguir, yo creo que es indispensable aplicar los principios de justicia abierta y transparencia, que es realmente lo que nos pone a la vista de la ciudadanía y el escrutinio público, lo que impide a la función pública, en realidad, involucrarse con actos de corrupción. En realidad, este acceso a la ciudadanía, a toda la información, a la justicia abierta, a los procesos en línea, es en realidad lo que nos puede dar el vínculo para poder lograr este tema. Gracias. Se le concede su voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Mi pregunta es referente a… ¿Consideras que la corrupción está presente en la actuación de los servidores públicos? Considero que no en general está presente en la actuación de los servidores públicos. Entiendo que hay situaciones y casos donde se han dado actos de corrupción, pero siempre las investigaciones que se inician pues tienen un cauce concreto y correcto. Yo creo que iniciar los procedimientos en cuanto se detecta que puede haber alguna situación, alguna falta cometida por un servidor público, es lo que puede hacer la diferencia entre tener más manzanas podridas dentro de la administración pública que no tenerlas en realidad. Es necesario hacer esta separación, concluir los procedimientos en cuanto se detectan irregularidades, etcétera. Gracias. Licenciada Ana Luisa, en el caso de que usted llegara a ser designada como integrante del tribunal, ¿cuáles serían las cinco primeras acciones que implementaría? Desde mi formación en derechos humanos de las mujeres, en realidad a donde yo vaya me voy a llevar esta bandera. Entonces, entre las primeras acciones que creo que me gustaría implementar definitivamente sería armar el marco jurídico para la defensa de los derechos de las personas que trabajan al interior de este tribunal. En específico, pues, para aquellos actos que son realizados en contra de los derechos humanos de las mujeres. Contar con protocolos contra el acoso, el hostigamiento sexual, códigos de ética claros, procedimientos específicos para poder actuar de manera inmediata ante alguna situación de violencia al interior del tribunal, sería uno de los primeros puntos. Creo que el segundo tema sería involucrarme en todo lo que sería la implementación de estos nuevos procesos, porque en realidad a través de la reforma del Código de Justicia podemos ver que se están incorporando estos nuevos procesos para la ciudadanía. A mí me llama mucho la atención los temas del juicio sumario y el juicio en línea. Creo que será indispensable poner a funcionar estos sistemas cuanto antes para poder acercarnos un poco más a la ciudadanía, para poder ser un tribunal accesible. Un tercer punto, pues yo creo que sí sería importante regularizar los temas de capacitación al interior del tribunal, instaurar el servicio público de carrera, por ejemplo, y en realidad revisar en qué situación está el personal que labora, porque pues si bien alguien puede ocupar a la cabeza un tribunal o una sala, el trabajo no se hace solo. Entonces, dependes de tu equipo y este equipo tiene que estar fortalecido. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada Ana. Le agradezco. Buen día. Buen día. Buen día.